de la reunión que habrá de la reunión que habrá mañana allá en Washington, donde el canciller mexicano Marcelo Ebrard, habrá de reunirse con el vicepresidente Pence de Estados Unidos, y con Mike Pompeo, el secretario de Estado, para revisar esta imposición del gobierno de los Estados Unidos respecto a a frenar el flujo, la caravana, o como quiera llamarle, migratoria, indocumentada, hacia la Unión Americana, hoy ya nos mandaron un estafe quieto, un cubetazo de agua fría, cuando el responsable de la seguridad interior de Estados Unidos le ha dicho a México, pues sí, van bien, van bien, muchachos, van bien, pero pueden hacer más, deben hacer más, no es suficiente lo que están haciendo, es un tema que mañana a estas horas conoceremos lo que le dijeron al secretario mexicano de relaciones exteriores, pero de antemano, Rafael Cardona ya por supuesto está mirando todo lo que hay alrededor de este de este encuentro, de esta revisión, de este examen oral que va a presentar el secretario mexicano para responder a las exigencias del presidente de los Estados Unidos. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, mucho gusto, buenas noches a todos. Pues Pepe, estamos en una circunstancia nacional que yo me atrevería a calificar de única, al menos desde los tiempos de la de la Segunda Guerra Mundial, cuando fuimos aliados bélicos del gobierno de los Estados Unidos para detener la amenaza que se cernía sobre el mundo y aunque ya entró este país muy tarde a la guerra y de manera casi simbólica, pues desde esa época hasta acá no habíamos visto que el gobierno americano le dictara órdenes tan precisas al gobierno mexicano o si no se quiere decir de esa manera que a alguien le puede ofender sus patrióticos y tricolores oídos en este mes de la patria, bueno, pues no digamos que son instrucciones, digamos que son condiciones. Y ante un gobierno extranjero que nos condiciona para decirnos qué debemos hacer en nuestro territorio, cómo nos debemos comportar y por qué lo tenemos que hacer así, so pena de ser severamente castigados, ya no con una expedición punitiva como la que el gobierno americano mandó a México en tiempo de Venustiano Carranza para perseguir a Francisco Villa, pues ahora nos van a mandar unos poderosísimos aviones de combate llamados aranceles que van a ir tirando bombas económicas del 5, del 10, del 15, del 20, del 25 por ciento, como los megatones con los que se mide la liberación de la energía de un artefacto nuclear. Pues para que no nos bombardeen los americanos, estamos dispuestos a hacer todo lo que se nos pida y estamos exhibiendo nuestra condición de dependencia geopolítica como nunca antes se había hecho, ni siquiera con los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha en México, si es que eso fueron los gobiernos del pan, solamente jugaron a una cierta oposición continental y enfriaron las relaciones con Cuba, pero este gobierno ha enfriado las relaciones con México y por este gobierno me refiero al nuestro, no al de los Estados Unidos, que está en manos ya sabemos de quién y ya sabemos cómo negocia el señor Trump y que negocia así con quien le permite esa clase de... que no se ha hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!